Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 24 de julio de 1911, fueron descubiertas ruinas de Macho Pichu. Macho Pichu, macho viejo y pichu cima, es decir, cima vieja, es el nombre contemporáneo que se dio a una laiga antiguo poblado andino-inca, de piedra construida a mediados del siglo XV, en el promontorio rocoso que une las montañas Macho Pichu y Huayna Pichu, en la vertiente oriental de los Andes centrales, al sur de Perú. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.